Es aquí la materialización del pensamiento martiano al decir que, si el hombre sirve, la tierra sirve. La guira es una extensa área que está bordeada por las aguas de la presa Carlos Manuel de Céspedes. Estas tierras se habían declarado improductivas, pero la esperanza llegó un día vestida de verdaderos agricultores. Tenemos cultivos varios, como 3 hectáreas de maíz, tenemos 2 hectáreas de plátano extra denso, tenemos 1,5 hectáreas de plátano burro. Estamos llamados a sembrar cultivos de ciclo corto. ¿En qué medida están trabajando ustedes para dar cumplimiento a esta importante tarea? La mayoría de las tierras que tenemos preparadas en este momento son con ese objetivo, para apoyar en la situación que está principalmente pasando el país con el tema del coronavirus. En este montañoso territorio, ubicado en la ladera norte de la Sierra Maestra, se trabaja para elevar la producción de alimentos. La atracción animal se multiplica dando su aporte al ahorro energético. Aquí utilizamos los huelles principalmente para la preparación de los suelos, ayudando también a la situación del municipio y del país del ahorro de combustible. Para cumplir con los propósitos planteados en el territorio, se involucran las entidades de la empresa agroforestal, junto a otros factores decisivos en la producción de alimentos, como la empresa de comercio y gastronomía y la industria alimentaria. Kini Castellano y Ernesto López Garcés, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.